Música Siempre digo que tenemos en la 580 Deportiva en distintos deportes a referentes y en este caso, tiro con arco, nuestra referente es Eugenia González Brioso Eugenia, ¿cómo te va? Buenas tardes Hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, el gusto, el gusto de poder conversar con vos Hacía tiempo que no lo hacíamos Es que vos viajas mucho, entonces se nos hace un poco difícil Sí, la verdad que sí La verdad es que quería comenzar la nota con algo que escribiste en tu Facebook que dice, se abre un nuevo destino, una nueva aventura a Lima Contanos cómo fue esa clasificación Bueno, la clasificación, la verdad que se dio como la esperaba En realidad fuimos al Panamericano a buscar ese cupo No era fácil conseguirlo porque se daban para mi categoría solamente 10 cupos en toda América Entonces era difícil encontrar uno y bueno, por suerte en la clasificación salí primera Así que bueno, me traigo el cupo para Argentina Bueno, ¿cómo se hace para que ese cupo quede en poder tuyo? Bueno, tengo que seguir entrenando, hay un par de torneos nacionales Y después en enero hay un selectivo en Argentina Y bueno, ahí lo jugamos entre las chicas y están en mi categoría Y espero que se vea todo bien Bueno, y eso es en el mes de enero Y mientras tanto, ¿competencias de aquí hasta fin de año? Ya a nivel internacional ya no tenemos nada Me quedan solamente un par de torneos acá en Córdoba Después está la final nacional Que bueno, todavía tengo que evaluar a ver si la voy a hacer o no Y seguir entrenando en realidad para el selectivo Porque aparte después, ya en marzo empiezan los torneos internacionales Y creo que ya vamos a Chile Y probablemente iremos a uno o dos torneos más antes de ir a Lima Bueno, ¿se hace más difícil tener que parar así tanto tiempo? Pararse en sentido de que no participas internacionalmente Y sí lo haces en torneos acá de Córdoba Pero, ¿es más difícil así? Sí, la verdad que es difícil porque a uno le falta como un poco más de roce internacional A veces en algún torneo internacional puede ser que no nos vaya del todo bien Sobre todo por una cuestión de experiencia y de falta de roce internacional A veces no es por cuestión de que te falte tiro O que tengas algún tema técnico Es más por una cuestión de falta de roce Sí, se hace muy difícil Mientras más torneos internacionales uno tenga Y más roce con top 10 O gente que tiramos en muchos años es mucho mejor Más siendo que en mi categoría, por ejemplo, que en Argentina no es muy alto nivel Entonces, por ahí puede ser que aflojo un poco En los momentos en los que no tengo competencia internacional Bueno, también le fue muy bien a Florencia Leito el Juárez, ¿no? Que no es cordobesa, pero la adoptamos Sí, la flor tiró por un club acá de Córdoba también Y también le fue bien, por suerte salió segunda en la clasificación Ese está con un temita del hombro ahora Que tiene una lesión Y se estuvo cuidando muchísimo para poder llegar a ganar el cupo Y ahora tiene que ver cómo es el proceso de recuperación Y si viene operación y eso, para llegar óptima a Lima Bueno, vamos a seguir en contacto porque sabés que nos interesa difundir todo lo que tiene que ver con el tiro con arco Que son nuestras referentes en el programa Y nos interesa seguir todo lo que tiene que ver con esos torneos que vas a realizar acá en Córdoba Bueno, hay un torneo creo que al mes que viene en Universidad Nacional Y hay otro torneo que organiza la Asociación Familia Piemontesa Pero todavía no estoy segura bien dónde Pero bueno, por lo menos están acá en Córdoba Así que no hay que viajar ni hay tanto gasto tampoco Euge, como siempre, agradecimiento por estar en el micrófono en la 580 Deportiva Te mando un beso muy grande y muchas felicitaciones Bueno, muchas gracias Rubén y gracias por el espacio Gracias 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 Gracias